Hola, hola, hola a todos, este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver, este video va a ser muy diferente al contenido que subo en mi canal ya que les voy a explicar cuánto dinero he ganado con mil suscriptores con este video, entre comillas, pues les voy a decir que a lo mejor yo tengo mil suscriptores pero al mes puedo tener 5 mil, 6 mil visitas y otra persona puede tener igualmente mil suscriptores pero él puede tener 100 visitas, 200 visitas, un millón de visitas y obviamente la cantidad varía entonces yo les voy a explicar en mi caso y ahora estadísticamente se supone que por cada mil visitas te dan un dólar por parte de Google o de YouTube, en este caso yo tengo 114 mil visitas de hecho una imagen por ahí donde les muestro las reproducciones totales pero no tengo esos 114 dólares que debería de tener dirás por qué no tienes esos 114 dólares que se supone que deberías de tener no me voy a meter mucho a la teoría de YouTube que si es el CPM, que está muy alto el CPM que si en Estados Unidos se gana más dinero, no me voy a meter a eso ya que no les voy a explicar mi caso y como sabrán, antes de febrero se actualizaron las políticas y esas políticas eran que si quieres monetizar tus videos tienes que tener más de mil suscriptores y más de 4 mil horas de reproducciones en febrero tenía alrededor de 600-500 suscriptores entonces a partir de febrero no monetizo mis videos no he ganado ni un solo peso a partir de febrero aunque ya tenga casi 1.400 suscriptores pues no he podido monetizar mis videos ya que mi canal no cuenta con las 4 mil horas de visitas y dirás, entonces por qué haces este video si ya no has ganado dinero pues porque YouTube no es solo como hacer videos si ya tienes dinero sino que puedes tener más ramas un ejemplo, los cortadores de links que todo esto, obviamente el dinero que supuestamente he ganado va a ir a mejorar el canal y obviamente esos cortadores de links pues ganas un poco de dinero y otras cosas pero bueno, ahorita les voy a explicar y si es que te gusta este video pues recuerda suscribirte y activar las notificaciones y si quieres un video relacionado a YouTube no sé cuánto dinero gana Luisito Comunica, cosas así pues podríamos hacerlo ya que este video que voy a subir no lo he visto en otros canales y no sé si YouTube o la network o el partner se enoje ya que voy a explicar cuánto he ganado no voy a decir que me he hecho millonario con esto pero pues no voy a decir que tampoco no he ganado nada ahora sí, vamos a pasar a la pantalla para explicarles cuánto he ganado con YouTube o Google Adsense personas que están en el mundo de YouTube sabrán que puedes monetizar de varias formas tus videos un ejemplo puede ser un partner, una network o Google Adsense así que yo empecé a monetizar mis videos con Google Adsense antes de febrero con lo cual con unos 100 videos aproximadamente gané 106 pesos mexicanos con los cuales no he podido retirar ya que los puedo retirar hasta los 1200 y esto va a estar incrementando hasta que cumpla las políticas de YouTube ahora, antes de que me metiera con Google Adsense ganaba dinero con una network la cual era Social Blade que en este caso ya no existe o ya no la he visto ya que me gustaría unirme otra vez pero bueno ya no está vamos a meternos aquí en este caso como ya tiene bastante tiempo alrededor de dos años que llevo creando contenido por internet pues ya no me sale pero me pagaron un dólar fue un dólar con alrededor de unas 60 mil visitas imagínense para tener un solo dólar con 60 mil visitas está bien aunque yo no soy alguien muy grande pues está bien porque pues 60 mil visitas un youtuber grande las puede tener en cualquier momento imagínense les voy a poner un ejemplo Luisito comunica cuánto dinero genera les voy a dar un aproximado imagínense con 60 mil visitas aproximadamente se obtiene un dólar Luisito comunica tiene millones un ejemplo dos millones de visitas por video ahora multipliquen eso y cuánto dinero es me voy a meter un poco más a esto de ver cuánto dinero ganan los youtubers si este video tiene bastantes visitas y bueno como pueden ver en youtube con una network he ganado un dólar esto que ven aquí es por parte de otras cosas que luego me dan no es por parte de youtube entonces sumamos ya tenemos 106 pesos en nuestro bolso y aparte un dólar más que en esa época eran como 18 pesos ahora vamos a irnos con lo que es el Adfly o el cortador de links que en el cortador de links igualmente no he podido retirar el dinero ya que se puede retirar hasta los 5 dólares con los cuales solo tengo 2 dólares con 56 y para los que no saben que es Adfly es un cortador de links cuando yo pongo o cuando yo subo tutoriales a mi canal pues a veces pongo descargas entonces pues la gente entra ahí y pues le sale publicidad y por esa publicidad a mi me dan dinero yo hablo esto con ustedes porque pues son mis suscriptores y les vamos a explicar y les voy a explicar como es que se maneja esto de youtube al entrar los suscriptores al link pues ellos obtienen su descarga y yo obtengo entre comillas dinero que por una visita me dan como 0.0001 de dólar y yo tengo casi 5 mil visitas en lo que es Adfly o sea que 5 mil personas entre comillas entraron a ese link pueden ver que con 4211 personas que entraron a ese link solo he generado 2.56 de dólar con los cuales como dije no he podido retirar entonces sumamos esos 106 pesos más un dólar más 2.56 dólares el resultado son 168 pesos mexicanos esto lo he generado en 3 años y la verdad subir videos a youtube no es solo grabar 10 minutos editar 10 minutos y subir el video sino que es tenerle demasiada paciencia de hecho voy a traer un video de como es que se graba un video de youtube la edición cuanto tiempo me dilato en renderizar en editar hacer los diseños y todo eso si quieren ver ese video pues dejen acá abajo en los comentarios para que yo traiga ese contenido y como dije en 3 años he ganado 168 pesos mexicanos con los cuales no lo he podido retirar porque porque dije que para retirar en lo que es Adfly necesito 5 dólares y solo cuento con 2 y en google adsense cuento con 106 pesos y necesitamos 1200 y pueden ver que youtube no es nada fácil pero obviamente si tu eres un youtuber grande obtienes unas recompensas increíbles pero pues para tener esas recompensas hay que subir muchos videos y pueden ver que hay que tenerle amor a youtube y amor a los videos porque si no no ganas nada y la verdad yo no hago los videos por dinero sino que es algo que me divierte y pueden ver que pues es divertido hacer videos aunque hay veces en los que si te complicas demasiado porque no sabes editar no sabes hacer un diseño no sabes hacer varias cosas entonces hay que tener mucha paz hasta acá dejamos este video y si quieren ver otro tipo de contenido déjenmelo acá abajo en los comentarios no se pueden decirme oye como es que grabas estos videos como es que puedes ver tu cámara como es que pones los overlay las cosas así o puedes hacer un tutorial de como hacer edición diseño cosas así y obviamente para subir videos a youtube es saber de todo desde como explicar como hablar de una cámara como editar como grabar como hacer diseños pero bueno hasta aquí dejamos este video espero que les haya gustado y si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y bye bye hasta la próxima espero que les haya gustado y bye bye boom ee ¡Suscríbete!